muy buenas a todos chavales bienvenido un día más gran turismo 3 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y hoy volvemos a competir bien sabéis tenemos todos los carnets y vamos a ir con nuestro coche con 95 euros que nos quedan está trucado bueno hasta el culo no pero casi aquí lo tenéis 540 caballos le cambio a la llanta esto es dioso ahora mismo así que vamos a ver bueno a la competición evolution amateur vale aquí lo tenemos vamos al hijo vamos a ver los coches que hay aquí cuáles son sin problema por favor chavales mira soy una bala vale vamos a ver 6 vueltas, mi muerto, 6 vueltas hermano venga, lo adelanto uff, menos mal que no era la última vuelta vale se tenía que comprar unos frenos buenos la verdad bueno, a ver, entiendo que están mejorados evidentemente no es la liga principiante, es la liga amateur vale es que cuando el cambio de marcha me dio una curva el coche se va para afuera vale entonces si mantenéis presionado el botón de cambiar de subir marcha no sube por lo tanto no va a salir como ahora vale y aquí también lo tendré que hacer vale pues así da gusto un coche que hace de media de vuelta 1.20 está bien así pero no vamos a ver vale vamos a ver Creo que este coche llega a 2.70 fácilmente. Vale. Vale, no ha sido mejor tiempo. Paso bien. encima en la última vuelta no podía ser en otra tenía que ser en la última vuelta menos más que tengo potencia de sobra para poder adelantarlo perfecto perfecto 10.000, bueno vale, me sirve está bien este va a ser uno de los coches más importantes que tengamos ahora mismo por lo tanto prensa 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 e le bezpie y quiero comprobar pero comprobar que haya puesto los frenos porque a lo mejor esta no otra vez no, 6 vueltas aquí esto me da mucho coraje, a partir de este circuito me da un coraje no, aquí estaba bien puesto ahora con los frenos y el triple embrague como frena esto ahora tú los frenos son clave madre mía wow mira como frenan esto no lo ves ahí porque me he pasado la zona de frenar era más atrás pero esto, bueno, eso con los otros frenos me hubiera dado por la pared seguro o menos más 4 vueltas, gracias ¿cómo ha llegado a mí ese tío? no pasa nada, antes de que llegue a la meta lo he cogido no hace mil lo больше es que no esc estándar tío que ¡Vale! 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 una recta me alejo de ellos muchísimo pero en una curva por lo que sea no necesito pillarme el autoblocante como se llama tío el diferencial ponérmelo a ver qué opciones me deja y a partir de ahí trabajar con él para las curvas sobre una opción más dado no? estupendo y eso no se le penaliza sabes? es lo que me jode ahora yo cometo un fallo este lleva chocándose con las paredes y conmigo toda la partida comete un fallo me adelanta y gana y me dan por el culo eso es lo que me toca la polla que no hay un fallo tus manos las paredes esos traes la Hay que evitar los fallos a partir de ahora, ser conservador, evitar todos los fallos posibles. Por fuera me va a adelantar mañana por la mañana cuando sea de noche. Bien, nos queda una, vamos a ver. Vamos a subirnos un punto de que se tire la marcha a un punto para las rectas que hay aquí, porque vamos a coger la velocidad máxima muy pronto. Bueno, creo que hasta dos puntos. Muy bien. 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 Ahora sí, ahora me comienzo a la A. Aunque sigue soplando el puto turbo, cabrón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! No, si a ese le sale bien pegarse contra la pared Mira la distancia que lo tengo Y mira la meta donde está O sea Está enruto ¡Vale! ¡Vale! Perfecto ¿Me van a dar un Evo 7 o no? Vamos a ver 10.000 pavos de momento Muy bien Hostia, pues con este coche podemos hacer Esta no lo sé Tendría que ver Evo 6 Rally 300 caballos 300 caballos Ah, no, 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 no No es Bueno, mira Menos es nada La verdad Tommy McKinnon también El 230 kilos A ver 303 caballos tenía 316 316 Bueno, sé que tengo un coche de rally ya aquí Que es este Que es este 540 caballos 540 caballos Así que taller Es verdad que la suspensión Pues no vendría mal La suspensión Equilibrado de motor El tren de transmisión Vale, voy a pillar esto Y el diferencial totalmente Lo próximo sería Los neumáticos Suspensión Este también Este sería La próxima Vale Pues chavales ¿Qué carrera vamos a hacer? La siguiente Pues motor central No tenemos No tenemos de momento Pero podemos buscarnos uno Speeder and roadster Este podríamos hacerlo Motores aspirados Motores aspirados Tenemos mucho turbo Esto tendríamos que pillar Una Audi TT O simplemente jugar en la liga amateur ¿Vale? Ya lo hemos hecho Así que nada chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Nos vemos en el siguiente Hasta luego No Sol